Jack, creemos que se te ha ido un poco la olla con lo del juego de supervivencia, la gente no postea y el foro se viene abajo. ¿Tú qué sabrás? Pardillo. Estamos todos acojonados por si nos matan, esto es un sin vivir. Gemma ha contestado que es Losty, hombre y calvo. Nunca conseguiréis matarla. Calla ya, cansino, con lo que me ha costado hacer el jueguito. Busca con ese cacharro cuando fue la última vez que posteó Gemma. Aj, 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 me han matado. Lío, lío, que yo no he sido. ¿Lo que eres un capullo? ¿Había que matarla en el foro? ¿O no te has leído las 200 páginas de cómo se juega? Está muerta. A la sala del juicio vas de cabeza. Yo que sabía. Este juego está más liado que la pata a un romano. Ahora os voy a matar a todos y me voy a quedar el punto del juego. ¡Suscríbete al canal!